Hola a todas y todos. Concluye la segunda década del siglo XXI con un año que nos ha traído muchos aprendizajes. La UT, ante la adversidad, ha demostrado su grandeza garantizando la calidad de la educación y brindando igualdad de oportunidades a sus estudiantes. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, deseamos a nuestras y nuestros estudiantes, profesoras y profesores y a toda la comunidad universitaria que el 2021 esté lleno de salud, valentía, creatividad y voluntad para superar los nuevos desafíos y construir un mundo mejor. Seguiremos trabajando para mejorar cada día. ¡Feliz 2021!